¡Suscríbete al canal! 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 Taray prever si lo monirán Cojirá cesona Chonni das arroyo kini Taray prever si lo monirán Cojirá cesona Taray ak moron dujan varé Adel de taray ak moron dujan varé Baloya abonu varé Cojidona Guru taray ak moron dilo Taray ak moron dilo Tuhi chindli nah habon ná Taray ak moron dilo ná sona dilo Oro tuhi borak kojiré dhekli nah Pero ya Jibatasa Tuhi chindli nah habon ná rê ¡Suscríbete al canal!